Vamos a entrar con Ciento de cenar hermanos Esto es la onda tan infinita Antes de la pared Avanza esta En estos sin medios que dice así Oh, onda tan infinita Hacia el mundo pecador Dios en Cristo revelado Su eternidad y santo amor Es Jesús para mí La esperanza de salud Solo en Él hallaré La divina fe y cruz Como en vasto firmamento Como en el sol de alemán Es la gracia salvadora Que Jesús para mí Es Jesús para mí La esperanza de salud Solo en el sol de alemán La divina fe y cruz Aunque fueron tus pecados Rojos como en el sol de alemán Solo en el sol de alemán La divina fe y cruz Decimos Nos despedimos Un servidor de Dios en el nombre Decimos Paz a vosotros Paz a vosotros Sí, gracias Sí, gracias Paz a vosotros Paz a vosotros Paz a vosotros